Crack, si quieres ganar diamantes como yo, te recomiendo esta página que te dejo en la descripción para que sigas sus consejos de cómo ganar diamantes y el pastelite de manera fácil y sencilla. Es así como yo obtengo mis diamantes. Y estamos de vuelta con un nuevo video más de Free Fire. Bienvenidos muchachos, bienvenidos. Hoy vamos a mostrar la agenda semanal oficial, así que recuerden dejar su épico like, vayan por unas palomitas, un refresco que vamos a comenzar. El día miércoles, como se tenía esperado, llega la nueva arma royal, la nueva SKS, muy épica. De igual manera llega estas cajas y con ello estas skins que están viendo en pantalla, muy épica. El día jueves, ojito muchachos, incubadora 3 en 1. Con ello llega la incubadora, la principal, la SCAR Titan, la MP40, las espadas de oro y la AK, la roja. Desde luego está súper épica, incubadora 3 en 1. Tenemos recarga, tercer aniversario. Y con ello tenemos esta piedra evolutiva, este token y esta mascarita que están viendo en pantalla. El día viernes tenemos Arlequín Psicópata. Este payaso va a llegar, vamos a ver si es un evento web. Y con ello también vamos a tener la recarga glue con la nueva pared Joker, como lo pueden estar viendo. Y también ese token misterioso, al parecer lo vamos a cambiar a lo último. Vamos a ver con qué premio. Así que todo esto se espera el día viernes. El día sábado se viene super evento y con ello viene una nueva super de oro. Al parecer viene con una royal de oro. Todas las oro van a estar juntitas, desde luego. Y vamos a tener la oportunidad de reclamar las royales de oro anteriores. De igual manera vamos a tener pase de nivel 334% de bono. Vamos a ver qué nos espera el día sábado. Vamos a explicar este evento con detalle más adelante. También, ojito a LOC, posiblemente lo puedan dar gratis. Un alto descuento que le den en la tienda. Así que vamos a ver qué pasa el día sábado. Y también, descuento royal del día. Todo con el 50% de descuento. Incluyendo toda la royal, incluso la nueva arma royal. El día domingo vamos a tener ruleta mágica. Conejo Arlequín Zico. Al parecer va a llegar esta skin que están viendo ahora mismo. Con esta mochila, esta excelente tabla de Zorb. Y con ello, esta mascarita, ja, muy llamativa. El día lunes vamos a tener ruleta de la suerte. Y ojito muchachos, pase élite. Al parecer lo vamos a tener con un alto porcentaje o 9 de diamantes. Y con ello llegarán estas skins que están viendo en pantalla. Muy épico el día lunes. Y finalizamos el día martes, recarga de sala. Estará llegando esta nueva skin del pingüino. Y también una salita. Y pues nada, hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribanse al canal, activen la campanita. Y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!